Pero evidentemente, ni quiero ni puedo acabar mi comparecencia sin hacer, por Dios, una mención especial. Isabel Muñoz, médico de familia en el Centro de Salud Rural Fuentes San Esteban. Antes no… Bueno, perdón. Perdón. No. Tengo que poder… Bueno. Antonio Gutiérrez, coordinador del Centro de Salud Rural Edas de Renueva. A Luis Fernando Mateos, médico de familia del Centro de Salud Rural Linares de Río Frío. A Marisol Sacristán, celadora en el Hospital General de Sebolla y con todo lo siento. Y a Yolanda Hernando, auxiliar de clínica del Hospital Fuente Bermeja de Burgos. Compañeros que han perdido la vida estas semanas. Señorías, el COVID-19 ha sido un punto de inflexión en todos los ámbitos de nuestra vida, incluso el sanitario. Sé que añoramos nuestra rutina anterior, pero debemos seguir siendo fuertes y pacientes para aguantar esta situación. Me gustaría poder darles mejores noticias, pero a día de hoy las certezas son pocas y muchas las dudas. A partir de aquí tenemos un panorama con numerosas incertidumbres. Existen dudas sobre fechas ciertas en las que podemos volver a pasear por nuestras calles con nuestra familia, en las que podemos visitar a otros familiares o amigos en sus casas o compartir una comida en un restaurante. Existen dudas sobre lo que nos deparará esta situación a nivel laboral y económico. Van a darse momentos difíciles y complicados. Existen dudas también sobre el propio comportamiento del virus, de si crea inmunidad, de si existirá una vacuna, de si volverá en el otoño. Existen numerosos elementos de los que todavía no tenemos respuesta. Pero sí algo ha demostrado el COVID durante estos dos meses. Es que ante él estamos todos unidos y trabajamos juntos y vamos a ser capaces de vencerlo. Muchísimas gracias. Lo siento, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Ya me voy a casa. Y todo nuestro apoyo. Téngalo claro. Si a todos los procuradores les parece bien, ¿hacemos un receso durante cinco minutos? Sí, por favor. Sí, de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.